Oye mami, ven y dame un beso, tal vez ya no voy a estar aquí, ya Tal vez me vaya del país, ya, dile a esos niños que you got with me, ya Oye mami, ven y dame un beso, tal vez ya no voy a estar aquí, ya Tal vez me vaya del país, ya, dile a esos niños que you got with me, ya Tú te vas conmigo, o yo me voy solito, otra noche más que a ti te escribo Sé que te gusta hacer mal y yo soy un pobre angelito, creo que ya entendiste Somos uno solo, ven y mueve tu poli shorty, I just give you a real love it También a lot of money, honey, dime cómo quieres que mi amor sea tuyo Amar es compartir y yo le comparto a mis homies, yeah Claro que te quiero, hasta te escribí canciones, si eso no es querer, give me back my money Por si el barrio me pregunta por ti, les diré que te fui feliz Y eso hizo que te quiera junto a mí Oye mami, ven y dame un beso, tal vez ya no voy a estar aquí, ya Tal vez me vaya del país, ya, dile a esos niños que you got with me, ya Oye mami, ven y dame un beso, tal vez ya no voy a estar aquí, ya Tal vez me vaya del país, ya, dile a esos niños que you got with me, ya Oye mami, dame un beso, ey